¿Qué tal amigos de mecánica de motocicletas? Bueno, vamos a hablar sobre el freno de la motocicleta, una vez más, en otros videos ya habíamos hablado de la teoría y la práctica, bueno y cómo ponerla en tu motocicleta, pero en esta ocasión vamos a diagnosticar o vamos a encontrar la falla, vamos a simular que tu foco de stop no enciende y cuáles son los puntos que tú debes de checar cuando tu moto no le prende la luz de stop, me estoy trabando, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos nuestro multímetro, aquí lo tenemos y lo tenemos en la escala, bueno ahorita en la escala no les voy a comentar cuál escala, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer la simulación de que tu foco no enciende, ¿no? Bueno, obviamente si enciende, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos revisar los interruptores tanto como del pie como el de la mano, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a ver, vamos a ver en la parte de aquí abajo, si les está llegando el voltaje, perdón, aquí esto lo tenemos, este cable de color verde y negro que se alcanza a ver aquí, vamos a ver si le está llegando el voltaje a este interruptor Así que nuestro multímetro lo vamos a poner, perdón, se me cayó la lámpara, disculpen ustedes, nuestro multímetro lo vamos a poner en la escala de voltaje de aquí, en 20 volts, corriente alterna Perdón, corriente directa, aquí lo tenemos, qué bueno, me gusta la cámara, ahora sí, los primeros videos no sabían bien porque no tenía una cámara buena No sabía hablar frente a una cámara, cosa que todavía no sé, pero pues vamos a, estamos haciendo el intento Punta negra del multímetro la vamos a colocar en el negativo de la batería, existen muchas formas, pero en el negativo de la batería La punta negra del multímetro, vamos a ponerla aquí Ya lo tenemos conectado y vamos a ver nosotros con una pequeña aguja, un amigo que vio un video me dijo Oye, métele una aguja o un clip para que no dañes tu arnés y bueno, pues aquí lo tenemos Ya me la sabía compadre, nada más que, pues ya sabes que digo, pues para qué, no Ay, así de todas maneras lo voy a arreglar Vamos a picar el cable, esto no lo deben de hacer mucho, pero pues yo lo hago porque, pues sí Que cable de color negro, el cable de color negro lo vamos a picar tantito Con la, con la punta Y aquí nos vemos que el multímetro nos está marcando un voltaje de 12.9 ¿Por qué nos está marcando este voltaje? ¿Por qué nos está marcando este voltaje? A ver, ya lo tenemos aquí Bueno, pues porque estamos midiendo voltaje de corriente directa El cual la punta negra lo pusimos al negativo Y nuestro interruptor maneja positivo Así que, positivo después del switch, ahorita tengo el switch activado Me quité la llave, hice por ahí un truco Que si nosotros le ponemos la llave Aquí lo tenemos Nosotros Perdón, perdón, perdón Tenemos ahí en cero Voy a cerrar mi switch Y me voy a marcar cero Ah, es que se me desconectó acá Perdóname ustedes Ya una vez terminando este pequeño Bueno, aquí nosotros tenemos el switch abierto Nos está marcando un voltaje de 12.28 Lo cierro No me marca nada Vemos que sí está saliendo Ahora Vamos a mantenerlo abierto Tenemos el voltaje Pero si nosotros dudamos Del interruptor que se encuentre dañado Pues vamos a quitar la punta del cable negro Y la vamos a enterrar en el cable de color verde El que sale la línea amarilla Aquí lo tenemos Aquí no nos está marcando nada de voltaje Al presionarlo Nos debe de marcar un voltaje Pues bueno, vamos a checarlo Aquí lo voy a presionar Lo estoy presionando Y me está dando un voltaje de 11.000 Bueno, lo que tiene la batería Así que pues ya notamos Que el interruptor se encuentra en buen estado Que la corriente que tenemos de la batería Va hacia el switch Y del switch al interruptor Está en buen estado Vamos a continuar Con otra Con la parte Del interruptor del pie Para mejor comodidad Yo quité el interruptor del pie Y pues aquí tenemos los cables Que van Que son el negro y el verde Ya tenemos nuestra punta De nuestro multímetro Bueno, tenemos la punta De nuestro multímetro La roja Conectado en el cable negro Del interruptor del pie Para saber Esto lo estoy haciendo Para saber si en verdad Le está llegando voltaje A mi interruptor Y bueno Pues sí Si nos está llegando El voltaje de la batería Tenemos 12.27 Moviéndose un poco Tenemos Buen Buen Tenemos el voltaje De la batería Vamos a ponerlo En la otra punta Para ver si en verdad Nos está dando el voltaje 12.27 Al accionar El interruptor Del freno Lo vamos a poner Ahora en el cable De color verde Bueno Ya pusimos la punta Del multímetro En el cable verde Del interruptor Esto solamente es para ver Si en verdad Mi interruptor Está en buen estado O me está fallando Así que Bueno Voy a activarlo Voy a jalarlo Así Hacia abajo Y me debe de marcar Un voltaje No me lo está marcando Porque lo tengo De seguramente Mal acomodado Esto Disculpenme ustedes No me está marcando Voy a pausarlo Bueno Bueno ya lo acomodé Esto les va a pasar A ustedes Un falso contacto Que tu cable De Tu multímetro Se te chispe Los cables Que no le tengas Bien acomodado De este lado Del interruptor Bueno Ahora si ya lo tengo Acomodado Vamos a jalar Esto solamente Es para saber Si nuestro interruptor Se encuentra en buen estado Aquí lo tenemos Si nos está mandando El voltaje Lo suelto Y nos manda cero Así que Nosotros tenemos Bien nuestro sistema De la motocicleta Tenemos bien Los interruptores Les están llegando El voltaje Les están saliendo Y les está saliendo Una vez Que Que Los oprimimos Vamos A otra prueba Una prueba más Bueno La última prueba Que nosotros Le vamos a hacer A la motocicleta Para ver si El sistema de freno Está funcionando O no O que Igual es el problema Es La punta Igual El mismo Voltaje Corriente directa Va conectado Hacia el negativo De la batería El positivo Va conectado Ya A la salida De tu calavera Donde tienes Tu foco de stop Tenemos que Es el cable Verde con amarillo Aquí lo tenemos Lo descubrí un poquito Y tenemos cero Que es lo que pasa Si yo oprimo el freno Pues Va a encender Voy a oprimir El freno De la mano Y Nos debe de marcar Un voltaje Nos está marcando Un voltaje Así que Tenemos Buen estado Y pues Obviamente Como esta moto Si funciona Ahora voy a oprimir El del freno Así que voy a Apachurrar Con mis pies Con mis rodillas Los dos Y jalarlo Con una mano Nos está marcando El voltaje Obviamente Nos está marcando El voltaje Porque la moto Si funciona Si está en buen estado El 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 freno Pero en dado caso De que aquí No te marque Nada Que porque tu moto No enciende Y aquí no te marque Nada Pues Entonces Tienes Ya sea Un falso Contacto Aquí O que tengas El cable Que esté abierto Si aquí Aquí no tienes Voltaje Pero como En los interruptores Si tuviste Te tienes que ir Para atrás Vetele picando A los cables Y para que sepas Donde está tu problema Otra cosa Que puedes hacer Con continuidad Es poner Aquí como lo tienes Así como tienes Esta Ponerlo en la escala De continuidad Y la punta negra Que ahorita está La batería Lo pones Al cable verde Que tienes aquí A este cable verde Ahora sí que verde Con verde Marcas continuidad Y te debe De encender Tu foco Si no te enciende Perdón Te debe De marcar Continuidad Si en dado caso De que no te marque La continuidad Ya tienes el problema Que tu cable Se encuentra Abierto Y bueno En dado caso De que aquí Tengas continuidad Y tengas el voltaje Tienes que irte Hasta la parte De atrás De tu foco Ya una vez Para saber Si ahora sí que Tienes que desmontar Todo esto Pero pues esto ya Este Desmontas esto Quitas el foco Y lo vuelves a poner Esto es lo sencillo Que puedes hacer ¿No? Ves que tu foco Está dañado Pues lo quitas Y lo cambias Pero que lo que vimos En este video Es aprender A diagnosticar Cuál es el síntoma Cual Donde puedes Encontrar tu falla Si en el interruptor Del pie O en el interruptor De la mano Bueno amigos Soy tu amigo Reinaldo Cruz Si te gustó este video Regálame un like De corazón Te lo digo Y pues Suscríbete a mi canal Para ver Muchos más videos De esto Porque Siempre Siempre Hay algo que aprender En esto de las motocicletas Y pues En este canal Lo vas a ver así ¿Cómo lo tenemos? Tenemos Teoría Armado afuera Para que lo comprendas mejor Armando afuera Ya con otros Sueles y con los interruptores Y sacar las mediciones En la motocicleta Esto es porque Si no te funciona Pues aquí Lo vas a ver Y lo vas a aprender Soy tu amigo Reinaldo Cruz Gracias Suscríbete Regálame un like Y comparte los videos Nos vemos En otra ocasión Y hasta luego Espero te haya gustado